0.30 horas, se trata del aprendido Oscar Eugenio Paniagua Batochi, que fue a embestir contra un vehículo de la marca Toyota modelo Alien color perla, perteneciente al señor Hugo Oscar Daldán. El mismo, le comento rápidamente, el mismo estaba estacionado a Boulevard Bicentenario en frente de la pizzería Musa, en donde el señor Hugo entró en la pizzería, dicha pizzería. Posterior escuchó un ruido y salió a verificar, en donde encontró que su vehículo fue embestido por otro vehículo. Le siguió, el señor Hugo le siguió y sobre el mismo boulevard en frente de Gorgim, le interceptó y quisieron hablar ahí y se llamó a la policía, la policía llegó y en ningún momento se pudo dialogar con el señor Batochi, motivo por el cual el personal policial le trasladó hasta la base de la patrulla caminera para la prueba del coté. El señor se negó, posterior se le trasladó nuevamente a la comisaría Quinta, hasta esta comisaría. Se dio comunicación a la agente fiscal, la doctora Noelia Soto, en donde manifestó que se queda prendido y su vehículo incautado y la otra parte que se le dé libre circulación. ¿Actualmente se encuentra recluida en esta dependencia? Sí, el señor Batochi está en la celda de seguridad a cargo del ministerio.